Pensé que era una oportunidad para felicitarte y voy a reiterarlo porque de todas formas es un gran mérito que te llevas contigo y contigo muchísima gente que apostó desde legisladores hasta especialistas, gente de la sociedad civil, periodistas y no periodistas, constructores, todos los que podían aportar un granito de arena para hacer realidad esta ley que, como dice Quirós, quizás para el consultor jurídico, desde su perspectiva legal, puede ser redundante porque ya hay otras leyes, pero desde el punto de vista real para una condición tan puntual que incluso está en un proceso todavía de seguir investigando y profundizando en sus orígenes, en sus causas, se necesita una particularidad. Quizás dentro de 20 años ya sea una norma y sea como tratar cualquier otra cosa, cualquier otra condición, como decía Quirós, ya sea una discapacidad visual o auditiva y ya existe una estructura y eso funciona y tiene sus precariedades, pero avanza y tiene fundaciones y tiene otra serie de personas que le apoyan, pero en algo tan nuevo y con un impacto social y familiar tan grande, se necesita al menos por una etapa, una especialización, concentrar recursos y energía y buenos pensamientos para que salga adelante. Ya después, dentro de 20 años, veremos. Entonces, no le echemos el pelo en el sancocho y compensemos un poquito esa felicidad de estas familias que tienen niños con espectro autista, con esta condición, para que sea un respiro y una voluntad para seguir adelante, para que se sientan acompañados desde el Estado en una tarea tan importante, tan noble como darle calidad de vida a un niño y una niña con condición autista. Roberto, muy puntual, muy puntual. Y esta ley incluye centros de acogida y de atención para los casos cuando los padres no estén físicamente. Estamos llamados a irnos primero que los hijos, por naturaleza. Entonces, cuando faltemos, ¿quién atiende a nuestros hijos? Entonces, esos centros de acogida y que sea el Estado que se encargue de ello. E igualmente, lo que no tiene la ley de discapacidad, que son por infracciones, sanciones, sanciones para médicos, personas físicas y personas jurídicas que por negligencia, por aplicación de un medicamento mal, porque haya un internamiento, un justificado, por reacciones que puedan causar muerte, hay prisión de un año a diez años. Nosotros en eso es que estamos creyendo y velando por nuestros hijos, que sea una sociedad más justa. Así es. Fernando Quiroz, gracias. Gracias por tu testimonio. Gracias una vez más por echarle ganas a algo tan esencial para tu familia, pero para muchas familias dominicanas que se ven a través de ti. Usted sabe que estoy muy agradecido a usted. Le quiero un abrazo. Siempre. Gracias, profesor. Fernando Quiroz, acompañándonos en este magazine que para él sí tiene nombre. Gracias.